hola emancipados hola emancipadas hoy vamos a hacer una receta muy refrescante vamos a hacer una ensalada griega vamos a intentar acercarnos lo más posible a la tercera receta que es alguno el que ha estado en grecia habrá probado y si no pues será una pequeña diferencia vale pero bueno yo lo voy a intentar vale me acompañáis desechamos la primera capa del cogollo con la ayuda de un cuchillo le cortamos la base que también la vamos a desechar cortamos el cogollo en cuatro partes con la ayuda de una puntilla le quitamos la raíz al tomate y lo cortamos al gusto en este caso yo he hecho cuatro mitades de cuatro mitades quitamos los dos extremos de nuestra cebolla partimos por la mitad y desecharemos la primera capa cortaremos en juliana la cebolla con la ayuda de un pelador quitaremos la piel del pepino dejando siempre unas tiritas para que no se repita cortamos en discos haremos unos bastoncitos con el queso feta para posteriormente hacer unos dados más chiquititos ponemos las aceitunas negras en entero por encima ponemos un buen chorrecido de aceite de oliva exprimimos el medio limón y con la ayuda de un cuchillo o de un tenedor pues acabaremos de exprimir el limón ponemos un poquito de sal al gusto y la cucharadita de orégano y batimos bien pues señoras y señores ha sido muy rápido hacer este vídeo bueno ha sido más rápido hacer la ensalada vale pero bueno probarlo vale super importante hay dos cositas un buen aceite de oliva vale y sobre todo el aliño vale en este caso un aceite de oliva que hemos dicho el chorrito de limón vale y una cucharadita de orégano vale entonces emulsionamos bien y ya lo podemos servir bueno lo que he comentado al principio la ensalada clásica la ensalada que llega clásica vale no llevaría lechuga no llevaría los cogollos en este caso que le he puesto yo vale bueno se los he puesto porque me merecía comer cogollos listo y aparte que queda más bonito el plato vale pues nada os invito a que hagáis este plato y nada a ser felices iscribete este plato bueno no 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 IV